está oliendo algo en los pegs hasta cierto punto que onda banda antes de comenzar con el video los quiero invitar a que entren a nuestra tienda en línea boomriders.com porque tenemos algunas ofertas bastante chidas y algunos descuentos para todos ustedes también ahora ya pueden comprar su bicicleta a 6 pagos con Quesky Pay y también todas las partes que estén en nuestra tienda en línea las pueden comprar en diferentes quincenas así que ya se la saben abajo les dejo todos los links a darle banda que onda banda bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a ir con nuestro amigo Juan Delgado algunos ya lo conocen ha salido en algunos reels últimamente en algunos youtube shorts vamos a ir con el canal ¿Qué tranza? Sí, es el brodo, está acá. ¿Qué olé? Hola. ¿Qué onda, bro? Ok. Está oliendo algo en los pecs, güey. El gatito está oliendo algo en tus pecs. ¿Traes ahí el clavo? Sí. Yo no tenía que caer. Pero si no se me metió ahí. Por Vallarta. Subimos por Vallarta. ¿Cuándo? 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 Que no tiene muchos efectos secundarios. Sí. Sí. No. 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 Mucho. Aunque sean pequeñas Siempre dan miedo Son muy traiciones Te agarra como un desastre Sí, sí, sí El peor golpe de tu vida Te lo puede dar una cadenita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos a este spot Ahorita vamos a grabar aquí con el Juan Vamos a sacar unos truquitos en esa banca Y vamos a ver qué sale A darle La introducción Vamos a seguir rodando banda Vamos a buscar un spot legendario Es una pirámide que está cerca de aquí Pero el problema es que siempre nos corren Por cada like que nos den banda Hay menos posibilidades de que nos corran de ahí Así que Denle con todo a ese botón Estas banquitas metálicas La neta sí estaban resbalosas Son hasta cierto punto Peligrosas también Cuando la llanta se resbala tanto Pero Igual está divertido ¡Vamos a sacar de spot banda! ¡Vamos a sacar de spot banda! tengo que calentar bien amigos no logré bajar ese foot jump whip porque la rodilla falló un poco se acabó las oportunidades por ahí está el guardia de seguridad amigos nos dio una oportunidad se portó chido pues también nosotros hay que portarnos chidos y respetar acá al guardia vámonos porque me lastimé espero poderle seguir dando y si no pues solo voy a poder grabar y ya pues bien amigos toca seguir explorando chequense esa Cafe Racer tuneada ya ven porque a veces cuando salgo a rodar no me gusta hacer muchos trucos porque puede pasar pues algo como lo que pasó ahorita te lastimas chequen como va mi pie no puedo ahorita pedalear aún lo traigo un poco lo traigo un poco entumecida a la rodilla yo espero que no sea nada grave pero pues ahorita vamos a dejar que se enfríe y ya sobre la marcha pues ya vamos a ver que onda lo peor que le puede pasar amigos a un BMXer es que se le chinguen las rodillas verdad es como el punto débil de es el punto débil de cualquier ciclista las rodillas bueno yo creo que de cualquier deportista pero bueno todavía estamos aquí con el Juan se puede rifar él sacar unos tricksitos ¿ya viste estas motos? bro bro tope de gama ¿qué opinan de esta Harley? amigos revinten ese botón de likes si les gustan las Harleys BMW chequense esto yeah esta madre ¿qué es güey? parece un cohete a la verga parece parece una de esas motos de Star Wars o algo así ¿no? sí bueno amigos además de todas las características que les mencioné antes se requiere mucha paciencia para hacer un truco ya que como pueden ver el tráfico está muy cabrón aquí y bueno eso también puede desconcentrar un poco realmente oh yeah si vale güey se punchó oh no mames ¿neta? sí si está sonando ¿verdad? adelante güey de verganza acá amigos se punchó la llanta ¿se vergué la llanta? no se punchó se punchó güey o sea al final sí se hizo el truco pero la salida está bien difícil ¿ya vieron? y pues la víctima de aquí fue la llanta y yo mi pie creo que ahí traigo parches ¿tienes otro pie? creo que ahí tengo parches ¿tienes parches tú? no aquí una pack shop de un combo ¿vamos y ayudan en comida mientras? sí sí otra rodilla quisiera yo también ¿qué huele? ¿qué hay? ¿qué huele? ¿qué huele? ¿qué tal? a ver ¿me andan grabando o qué? pues andamos ahí en la calle grabando pero valió valió el que yo mi me decía yo ya me vi en la de alerta de aeropuerto huele a cafecito bien ricolino rico cafecito mira un pastor australiano ah no 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 es buenas noticias amigos mi rodilla después de una hora de descanso y unos snacks ya no se siente tan mal ya dejó ya no siento el pie dormido ya saben que a veces se siente como unas hormiguitas el hormigueo desapareció pero de todos modos hay que tener precaución porque mientras no se inflame todo bien oh pues sí está difícil porque bajas y tienes el árbol y un carro sí se ocupa un operativo aquí para que lo hagas para que alguien eche aguas no se estacionen y bueno banda para los que crean que Juan no hace el riel ahorita aquí les voy a poner una bajada de riel de él de Instagram vamos a robar un clip de él bajando riel para que vean que sí lo hace pero el pedo es el árbol los carros y el tráfico es puro spot fresa amigos aquí creo que ah estas yo las bajé pero en la de montaña güey en la noche me salgo a a darle al mountain bike y con la suspensión ni se siente banda ya fue todo por el día de hoy estuvo chida la sesh con el buen Juan por ahí van a ver los clips sacó unos buenos trucos en esta pirámide se rifó siganlo al IMSTA cuál es tu IMSTA Juan Delgado y un bajo BMX ahí estamos chingón y pues vámonos a la casa banda descansar esta rodilla porque la neta es muy traicionera y no me quiero lesionar más boom bye boom que onda banda yo soy Sergio y los quiero invitar a que se conviertan en miembros del canal ya que tenemos varias promos bastante chidas para todos ustedes de entrada les puedo decir que les vamos a mandar saludos a todos los miembros del canal en nuestros videos también van a poder obtener insignias verificadas del canal y van a poder aparecer en la parte destacada del canal también van a poder entrar a nuestro grupo de whatsapp donde los vamos a poder asesorar y ayudar con todo lo que tenga que ver relacionado a sus bicicletas así que es un trato bastante chido se van a llevar buenos descuentos en nuestra tienda en línea también así que a darle banda con todo ese botón boom boom boom